¡Suscríbete al canal! 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 Se hablan demasiado, pero es que Trato así como de que encontrar el Disque portal, pero no veo ningún dungeon Por aquí Es más, si encuentran el portal me envían fotos, va Porque se supone que hay un portal Me dijeron varias personas Interesante Un spawner de zombies Ah, pues de hecho, aquí es donde Spawnean la primera vez Allá, allá arriba Cuando metan la seed van a spawnear Estoy despidiendo Y otra vez Aquí van a spawnear, justamente cuando metan la seed Aquí aparecen, y lo que van a hacer es Puede que aparezcan Por allá, por allá, pero en todo este radio Van a aparecer, posiblemente aquí, aquí aparecí No quise nada más hacer un hoyo directamente hacia abajo Y me encontré con este Spawner de zombies y las arañas Están pues para allá Aunque también hay otro túnel para acá, pero no he ido Pero si, las arañas están directamente Para allá, entonces Aquí puede que Que esté el portal Si encuentran el portal Envíenme en Photovai Les doy retweet Para que los demás se enteren Y pues, más que nada Me dan direcciones Para que los demás sepan Ok, qué extraño Hay un cuarto aquí Qué loco Nunca he visto un cuarto tan perfecto En Minecraft Qué raro Pero bueno Se cuidan Y bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!